Hola amiguitos del bosque, después de un buen rato de notar el video y estoy aquí de nueva cuenta trayéndoles el unboxing de All New X-Men, el Fast Forces de la expansión de Uncanny X-Men Uncanny X-Men, como lo pronuncian algunos y bueno pues vamos al grano, vamos a empezar ya lo tenía abierto para que fuera todo más rápido, ah si como no bueno para los que no saben por qué están estos cuatos otra vez así chavitos es porque bestia viajó al pasado para traer a estos güeyes porque ya saben que los X-Men originales pues se hicieron malos y los de Avengers contra X-Men y Tres Desmadres entonces esa es la explicación más rápida antes de empezar quiero darle las gracias a como siempre a Dreadshop Comics por proporcionarme el Fast Forces para poder hacer este unboxing y bueno pues vamos a comenzar rápidamente con el líder de los X-Men, que les parece si empezamos con Cyclops vamos a hacer este video más cortito, les voy a decir algo que todos tienen todos tienen la keyword de All New X-Men y pasado, nada más bueno, todos menos X-23 Cyclops tiene un poder en su velocidad que dice Cyclops puede utilizar Force Blast cuando lo hace como Free Action si no tiene Action Tokens o sea puedes utilizar Force Blast como Free Action si no tienes Action Tokens cualquier vez que él empuje a un personaje puedes escoger la dirección en que lo empujas esto es cuando lo ocupas como Free Action, como Power Action o incluso con un ataque tú escoges en qué dirección empujas al personaje oponente aquí está el poderoso Cyclops vamos a ponerlo para acá tiene un trait que también traen ellos 5, los principales que se llama Atrapados en el Tiempo o algo así que los personajes oponentes no pueden usar Probability Control para rolear ataques hechos por o tarjeteando a este personaje lo tienen ellos 5, que es Bestia, Jim Gray, Ángel y Iceman que son los protagonistas vamos ahora con Iceman que es un poquito más rápido que es el poderoso Bobby Drake ya les dije la misma trait, las mismas keywords Ultimate Ability de X-Men y no tiene poderes especiales lo que lo hace jugable es su Energy Explosion con 2 targets rango 6, no es mucho daño pero pues pese 50 puntos entonces está dentro de lo estándar vamos ahora con Bestia Bestia tampoco tiene poderes especiales es como que el apoyo del equipo empieza con Perplex, Combat Reflexes, Sleep Climb los mismos 2 daños y tiene Ultimate Ability de X-Men, la misma trait las mismas keywords, exceptuando que Bestia también tiene la keyword de científico entonces vamos a irnos ahora con Ángel aquí está el poderosísimo Ángel tiene la misma trait, las mismas keywords y tiene otra trait aparte que dice, dale a Ángel una Power Action y dobla su velocidad, bueno a la mitad entonces muévelo hasta toda su velocidad tú puedes moverlo, tiene 11, se dobla a 6 y tú lo puedes mover hasta esos 6 cuadros después de que la acción se resuelva Ángel o un personaje al que la haya cargado con la keyword de All New X-Men puede usar Close Combat Attack puede hacer un Close Combat Attack entonces es como si tuviera carga la carga original, la carga que todo el mundo conoce pero también la pueden tener otros personajes es un muy buen combo que puedes hacer con Ángel yo por ejemplo, Cyclops hace Force Last y luego te pega y luego llega Ángel y se lo lleva cargando y te vuelve a pegar y te empuja y luego te vuelve a hacer Force Last como Power Action está muy chido entonces vamos ahora a ver a Jean Grey yo creo que es la pieza buscada de este Fast Forces tiene las mismas keywords, la misma trait tiene un poder en el ataque que dice coordinando movimiento, coordinado Jean Grey puede usar Telekinesis ella puede usarlo como Free Action si no tiene Action Tokens ese poder está muy chingón porque aparte de ser Telekinesis gratis te deja hacer por ejemplo Telekinesis al comienzo del turno entonces puedes ocuparlo para un Poison para un Oddwit, para un Leadership para cualquier cosa que vaya a hacer al comienzo del turno y está muy chido porque estos guates pues por ejemplo tienen Tide Step, Tide Step, Leadership el Force Last gratis, el Telekinesis gratis juegas casi todo al comienzo de tu turno y puedes acomodarte bien para que durante tu turno ya puedas tomar las acciones requeridas y empezar a romper madres con estos güeyes y ahora vamos con X-23 o sea, Laura Kini que es la hija entre comillas de Wolverine y ella pues es el Heavy Heater de este Fast Forces a pesar de que pesa 50 igual que ellos ella también trae la Keyword de All New X-Men pero también incluye más Keywords tiene la Keyword de Circle 4 Círculo de 4, Weapon X, X-Force y X-Men o sea, la puedes jugar en muchísimos más equipos no trae el Trait de Atrapados en el Tiempo a ella sí le pueden hacer Probability Control pero en cambio tiene Improve Movement para ignorar Handy Wing Termine y tiene otro Trait que dice cuando un personaje oponente toma daño por su Close Combat Attack o sea, el de X-23 después de que la acción se resuelva tú puedes atachar el Slash Marker a ese personaje el Slash Marker viene aquí incluido como una herida cuando el personaje con el Slash Marker se le da un Action Token hazle un daño penetrante siempre que se le ponga un Action Token puede ser cuando atune incapacites cuando utilice Probability Control Temático o incluso si se mueve cuando recibe un Action Token va a recibir un daño penetrante ok cuando ese personaje se cura o limpia los Action Token o sea, descansa remuevele el Slash Marker como si se tapara las heridas estos son los nuevos bases FX que vienen con los personajes de X-Men algo muy importante si no tienes la base no puedes ocupar este Trait o sea, si está muy bueno esto pues si la pierdes ya no puedes jugar a su potencial completo de X-23 que les digo es el Heavy Hitter del Fast Forces es el único personaje que pega de 11 trae garras pesa lo mismo otra en la misma Timobility Ignora Verde trae carga o sea, es la más rápida también entonces aquí está puedes hacer muchísimos combos lo chingón de este Fast Forces es que juegas a 300 cerrados este sí es un verdadero Fast Forces lo abres y ya juegas a 300 con la nueva rotación se me hace que incluso podemos ver aquí llegar a ver equipos así en los torneos y sí pueden llegar a rifar yo me arriesgaría a jugarlo en un torno a 300 y se me hace que sería muy divertido y entonces espero que les haya gustado este unboxing como siempre que les estoy trayendo aquí en el canal y si se dan cuenta pues tenemos varios cambios aquí en el canal pero todo es para mejorar y es para que ustedes sigan dándole like se sigan suscribiendo y sigan compartiendo los videos si tienen alguna duda queja o sugerencia pueden dejarla aquí en la caja de comentarios como siempre y les contestaremos de la forma más rápida posible también si quieren si tienen alguna sugerencia sobre otro Fast Forces que quieren que hagamos unboxings pueden checar los demás que hemos hecho que es el de Capitán América Civil War el de World Finest de la expansión de World Finest y el de Batman v Superman de la película ahí estamos al pendiente les debemos el unboxing de las tortugas ninja que lamentablemente no pudimos hacer por cuestiones de logística pero pues les vamos a estar trayendo más cosas entonces si les gustó esperamos que se suscriban al canal no solamente es Heroclix sino hablamos de muchísimos juegos en general y voy a dejar de hablar ya para que termine este video muchas gracias por verlo suscribirse y comentarlo yo soy Bicho y bye